Ha habido un proceso largo en el que se inició, se aprobó por el Consejo Provincial en septiembre de 2016, se aprobó el inicio del proceso de expediente de expulsión. Y la Comisión de Garantía de Izquierda Unida en Andalucía, pues ya nos ha transmitido el acuerdo en el que había ya dictaminado que la expulsión de los compañeros, bueno, del excompañero en este caso Sebastián Martínez Solá y la suspensión de derechos de militante para Felipe Padilla y Juana Francisca Cruz. Por lo tanto, lo que acabamos de venir, de dejar el escrito, de tener una conversación con el secretario del Ayuntamiento de Linares en el que pedimos que los tres concejales pasen a formar parte como concejales no adscritos de la Corporación Municipal porque consideramos que no pueden representar, y así lo tenemos aprobado y así se ha determinado por parte de la Dirección Andaluza, la Comisión de Garantía de Izquierda Unida en Andalucía de que su práctica y sus acciones que llevan realizando desde la legislatura no pueden representar en ningún momento ni representan a las siglas de Izquierda Unida que muy honrosamente y orgullosamente realizamos en todo el Ayuntamiento de la provincia de Jaén. Nosotros, Izquierda Unida, solamente cumplimos la transparencia y la humildad de nuestros cargos públicos las cuales se deben regir bajo los principios de nuestra organización en cuanto al cumplimiento de los estatutos financieros, no se viene a la política para enriquecerse lo tenemos muy claro y somos tajantes cuando suceden circunstancias como estas tenemos unos estatutos muy claros que cuando uno quiere pertenecer a una candidatura aceptan los estatutos y los compromisos de cumplimiento en cuanto a las obligaciones financieras pero esto ha llevado a un devenir más doloroso todavía cuando no participan en el día a día de una asamblea local como es de Linares no participan en ningún órgano de nuestra organización y van por libre, hablando en plata, en el Ayuntamiento no puede ser que ningún cargo público de Izquierda Unida trabaje de forma independiente de lo que decide la organización allá donde estemos representados en nuestra propia forma de regular y de diferenciarnos claramente en los funcionamientos de otras formaciones políticas nosotros entendemos que la asamblea es el órgano, es el medio y es el lugar donde cualquier ciudadano debe venir a hablar con nosotros participar en nuestras charlas, en nuestros debates, en nuestras propuestas para que después se transmita allá donde estemos representados si el grupo municipal trabaja por libre, considera y aprueba como ha hecho hace una semana pasada, aprobó estos tres concejales aprobaron el presupuesto en contra de la decisión de la organización esto es un paso más que culmina esa forma, esa mala praxis de llevar a cabo lo que es el trabajo de la función pública nosotros somos meros representantes de la gente y de los que han confiado en nosotros pero hay una organización que está por encima y el cumplimiento de nuestros acuerdos estaban cuando ellos entraron, aceptaron las condiciones aceptaron los estatutos y la carta financiera que estaba estipulada y que así se aprobó, pues no es por ninguna mesa camilla no es ningún cuartido donde reunimos cuatro o cinco sino un consejo provincial y una carta financiera aprobada por un consejo andaluz de Izquierda Unida es decir, esto no es una aprobación de cuatro personas ellos estaban de acuerdo y el incumplimiento de esto ha llevado a esta situación anómala, muy perjudicial para nuestra organización porque lo admito, lo admitimos todo en nuestra organización que esto es muy perjudicial pero sí queremos indicar a la ciudadanía de que nosotros Izquierda Unida es tajante en este tipo de situaciones no permitimos que en este caso se mantengan con las siglas representando las siglas de Izquierda Unida en ningún lugar a personas que con su forma de actuar y su forma de hacer lo que hace más bien es ensuciar el trabajo que hace nuestra organización muy honradamente y de forma, sobre todo, muy luchadora allá donde estemos como el Ayuntamiento de Linares Yo traigo el Ayuntamiento, el cual me ha recibido muy correctamente y nos ha facilitado en cuanto a lo que se necesita ya le hemos explicado que esto es un proceso es anormal, pero está reconocida la ley nosotros, nuestra organización tiene que tener toda la organización política, tiene que tener la capacidad como para cuando uno incumple sus obligaciones internas y sobre todo también de obligaciones como representante público me ha facilitado y no hay problema, tiene que dar cuenta en pleno pero sí hay, yo solamente espero y deseo que el PSOE de Linares pues no ponga trabas a una situación que nosotros queremos la mayor agilidad respetamos los plazos que existen, tiene que ser por pleno y esperamos que para el próximo pleno se dé cuenta de la resolución de la situación y estos concejales pasen a ser concejales no adscritos no tener ningún tipo de vinculación con Izquierda Unida si deseamos, como he dicho los compañeros aquí detrás de que hubiesen dimitido para que otros miembros de la candidatura de Izquierda Unida puedan representarnos y no perder la representación en el Ayuntamiento pero nosotros como gestión solamente pedimos y explicamos y así lo fundamentamos de que no representan no solamente lo representan y no pertenecen tras un proceso muy largo en el cual la Comisión de Garantía de Andalucía ha hecho su resolución y ha dejado bastante claro todo lo incumplimiento que en este caso ellos han ejercido desde que empezó esta legislatura nosotros por nuestra parte en Linares como Asamblea Local la responsable de organización Enriqueta Anula y yo como coordinadora vamos a enviar un comunicado a los afiliados y afiliadas y a la Asamblea Abierta con esta información lógicamente porque los afiliados y afiliadas y así como los simpatizantes de Izquierda Unida deben de tener la información desde la dirección local en el comunicado se hace referencia a las reuniones que han sido siete reuniones las que hemos mantenido con los tres ex concejales ya de Izquierda Unida para que modificaran su conducta para que esto se arreglara ha habido reuniones a nivel local, a nivel provincial y a nivel andaluz esto no ha sido posible los concejales han cometido cuatro faltas y en los dos casos en los casos de Sebastián Martínez y Juana Francisca Cruz han cometido cuatro faltas graves y Felipe Padilla en su caso han sido tres faltas graves ellos recurrieron al Consejo Provincial como ha explicado mi compañero aprobó por mayoría de los miembros asistentes la expulsión de estos tres concejales y después ellos recurrieron a la Comisión de Garantía de nuestra organización la resolución ya la han mandado la resolución de la Comisión de Garantía y se resuelve con la sanción de que se confirma la expulsión de Sebastián Martínez Solá con carácter indefinido y por dos años a Juana Francisca Cruz Sánchez y año y medio a Felipe Padilla Sánchez supeditando en estos dos últimos casos el levantamiento de la suspensión al ingreso de las cuentas de Izquierda Unida las cantidades que le hemos requerido requerido que es una de las faltas graves y también que yo como concejala Selena Robles soy la que representa a Izquierda Unida los Verdes convocatoria por Andalucía en el Ayuntamiento de Linares soy la representante de esta fuerza política las faltas graves han sido infracción muy grave la que hemos dicho de retener los ingresos que perciben por asistencia a comisiones y a plenos que según nuestro estatuto ya lo explicamos en la rueda de prensa que dimos cuando informamos del inicio de expediente pues que nosotros según los estatutos esos ingresos no son de los concejales son de la organización y tenemos que ingresarlos como donación y después las decisiones que se han tomado unilateralmente por parte del portavoz que ha sido apartarme a mí como miembro del grupo municipal de todas las comisiones y de todos los órganos colegiados del ayuntamiento sin que sea un acuerdo que pase por por el consejo por los órganos de decisión que son en la organización los que deciden qué responsabilidades y qué tareas desempeñamos por cierto el nombramiento o la designación de portavoz de Sebastián Martínez en su día se hizo en un consejo como no podía ser de otra manera y también la decisión unilateral de cambiar a la persona de confianza liberada en el ayuntamiento de Linares que era yo cambiarla sin que pase por la decisión del consejo local por Juana Francisca Cruz Sánchez ¿Recurso interno? ¿Claro interno? ¿Recurso interno? ¿Claro interno? Ya no el expediente está finalizado internamente ya hemos llegado al final con la resolución de la comisión de garantía finaliza el proceso interno para nosotros ya existivamente los tres concejales están expulsados y yo quedo como representante de Izquierda Unida el grupo municipal quedaría conmigo como portavoz y como miembro del grupo municipal otra cosa que quiero decir por lo que ha dicho el compañero de que debían de dimitir es que en junio el 28 de junio pasado nosotros aquí en el consejo local de Izquierda Unida también elaboramos una resolución en ese consejo que se votó por mayoría que les pedíamos les exigíamos devolver el dinero que están reteniendo como digo de los ingresos devolver el dinero del grupo municipal la subvención del grupo municipal que también la están reteniendo y que eso es también una de las faltas otras faltas graves y que entregaran su acta de concejal porque no estaban respetando la política de Izquierda Unida y que la representante de Izquierda Unida en el ayuntamiento era yo y portavoz del grupo municipal pero ya digo que es un acuerdo interno del consejo local hace un llamamiento a la tranquilidad a la calma al respeto de esta organización porque quien ha incumplido los acuerdos son estos tres excompañeros y compañeras que que hoy ya no pertenecen a la organización por tanto hace un llamamiento a todos y a todas en el sentido de que ahora tenemos que duplicar el esfuerzo porque es verdad que podemos encontrarnos con que ellos no devuelvan el acta de concejales y nos encontramos con un grupo municipal mermado solamente con la compañera Celina representando esta organización entonces el compromiso que tenemos en el consejo loca de Linares que sigue funcionando que están activos y que seguirá funcionando hasta que otra asamblea no lo sustituya por otro consejo en el consejo seguimos trabajando y seguiremos apostando por Linares y apostando por las propuestas de izquierda y por las propuestas que favorecen y benefician a las clases más desfavorecidas por tanto pues seguiremos intensificando el trabajo en el ayuntamiento con Celina cuando estos concejales ya no estén o estas concejales ya no estén en el grupo de Izquierda Unida porque ella podrá y tendrá capacidad para llevar al pleno todas las propuestas que aquí se elaboren y que la ciudadanía nos pidan por tanto pedis karma tranquilidad apoyo sobre todo a los afiliados y afiliadas y a los simpatizantes de que aquí no ha pasado no se ha roto nada sino simplemente se está exigiendo a unas personas que se comprometieron a unos acuerdos y que lo han incumplido a que a que si no los cumplen pues salgan de la organización porque no pueden pertenecer a Izquierda Unida Unida Gracias por ver el video